un chorroncito de café, otro chorroncito esto que me ha sobrado en uno de ellos vamos a añadir una cucharadita de azúcar pequeñita o media no le falta ni moverlo pero yo lo voy a mover ahora vamos al congelador congelador listo, este es el que tiene el azúcar dos cubitos que había congelado y aquí se ve el azúcar en la base, ¿verdad? y el otro no vamos a sumergirlo a ver si hay diferencia este se hunde, ¿no veis? bueno, vamos a ver qué pasa con este, flota esa es la diferencia entre mayor densidad y menor densidad luego interesante también puede ser ver cómo se va deshaciendo uno y otro pero ya os hacéis una idea de cuál es el que tiene azúcar el que sea un río curioso, ¿eh? cómo se va deshaciendo y cómo va cayendo interesante desde luego siempre interesante, todo es interesante amigos, todo